La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este viernes. Este es viernes de la otra versión. Ya es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto saludarlo. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Después de este receso por la Frente Internacional del Libro, retomamos el programa. Vamos a hablar de cuatro temas importantes. El primero de ellos es la muerte de Marcos Ana, poeta comunista. Vamos a ver un video relacionado con él. Pero él murió el 24 de noviembre. Marcos Ana es uno de los últimos supervivientes de los presos que pasaron más tiempo en condena en las cárceles de Francisco Franco. Franco falleció él en Madrid. Y bueno, vamos a ver el siguiente video. Y luego ya el doctor nos comentará precisamente sobre la importancia de Marcos Ana en España. ¿Qué significado para ti la poesía? Bueno, la poesía, aparte de que siempre me ha gustado el ritmo y la creación, pero para mí era un modo de expresar en la cárcel, desde la cárcel, expresar mis sentimientos, la seguridad con mis compañeros, la situación que vivíamos. Y yo recuerdo que en una puerta de mi celda, yo había puesto, a ver si me acuerdo que veía eso, jamás sorda mi alma, jamás ciega mi vida en una torre sin ventanas, solo con mi dolor y mi condena, sin ver que nuestros gritos arden bosques, sin escuchar que el fuego nos contesta y nos llaman cien pueblos que nos buscan con sus lámparas rojas avanzando de las cinco partes de la tierra. Y para eso usé yo la poesía, ¿no? Para llamar a las puertas del mundo pidiendo solidaridad con nosotros y con los compañeros que estaban y compañeras que estaban presos en aquella época terrible de la dictadura. ¿Y qué vínculos ves tú que hay entre la cultura y la lucha por un mundo más justo? Es inevitable porque la cultura llevará implícito pues un poco también las condiciones de vida en que nuestra sociedad se desarrolla. Y claro, nosotros luchamos por un mundo más justo, más humano y yo creo que en este sentido pues la poesía juega también ese papel, ¿no? Ese papel de llegar con ritmo, ¿no? Pero sin ritmo porque la poesía no hace falta tampoco que lleve ritmo si no quiere. Y que todos comprendieran es incorporarse a esta lucha por romper esta noche que estamos viviendo en España con la dictadura y llegar al futuro. Y recuerdo que justamente el 16 de febrero, que tenía 16 años, ingresé en la juventud socialista y participé. Eso fue en febrero y en abril participé ya en la unificación de los jóvenes comunistas y socialistas que dio pie a la JSU, a la juventud socialista unificada, donde luché mucho tiempo, ¿no? Hasta que ya mayor, claro, en el partido y todo, ¿no? Pero mi adolescencia fue esa en mi primera juventud. Me fui con el batallón Libertad que se formó en Alcalá de Henares y que lo mandaba el comandante Cámara, un militar profesional pero que sin embargo era de izquierdas. Y el que mandaba ese batallón, nos fuimos con ese batallón a pequeñinos a cerrar por allí el paso de los fascistas que querían tomar matizas. La primera vez que me detuvieron. ¿Cómo fue y se recuerda a los cargos que de...? Bueno, pues me detuvieron en Alicante. Es decir, yo, a terminar la guerra, entre que los que tuviéramos responsabilidad de los mandos políticos y al comisario, era precisamente el comisario más joven del ejército de la república, por eso más conocido, porque había salido mucho en la prensa y eso no. Pues nos concentramos en Alicante y que iban a llegar barcos franceses e ingleses a por nosotros. Y yo fui también allí, nos encontramos ahí 20 o 25.000 personas o más, una cantidad parecida, esperando unos barcos que no llegaban. Y recuerdo que una vez allí todos estábamos mirando en lontananza a ver si aparecieron dos barcos por allí. Seguida empezamos a disparar tiros al aire porque todos los que estábamos allí teníamos armas cortas, ¿no? Y cuando se acercaron los barcos resultó que era el Nepturno y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eran barcos de la cuadra franquista. Y entonces tomaron el mar, la salida al mar, lo tomaron los barcos aquellos y al mismo tiempo llegó por tierra la división Litorio, una división italiana de la que estaba, pues sabéis que aquí los italianos no eran simplemente como la burguesía internacional que venían a vivir a nuestro lado, ¿no? Que era gente que venía con las manos vacías y tal. Los italianos mandaron ejércitos aquí y entre ellos estaba la división Litorio, ¿no? Y entonces la división Litorio, repito, me detuvo cuando allí en Alicante y ya pues mira, ya todo fue seguido, ¿no? De ahí luego me pasaron ya la cárcel de Porlier y ya pues pasé 23 años en Carcelauro y dos veces con una muerte en ese periodo. Dos penas de muerte. Bueno, usted el poeta Marcos Ana, que en realidad se llamaba Fernando Macarro Castillo, murió a los 96 años de edad el pasado 24 de noviembre y él desde los 15 años se listó en el bando republicano, doctor. Así es. 23 años pasó en prisión Marcos Ana. ¿Por qué Marcos Ana, doctor? Mira, es un personaje muy emblemático. En España hay muchas gentes que dicen que se sienten huérfanas ahora que murió, por lo que representa. Él murió, digamos, con las dotas puestas. Es un comunista de toda la vida, un luchador social de toda la vida. Él participó en el movimiento 15M, estuvo recientemente, se le hizo un homenaje a los 96 años precisamente en el Ayuntamiento de Madrid, precisamente en reconocimiento por su obra como poeta y por su activismo. Es una gente que tiene una… representa mucho esa España combativa, pero también esa España que voltea a ver al futuro. Es un personaje que podríamos decir es un hombre bueno en el término amplio de la palabra. Un hombre que cuando escribe sus memorias se negó a dar los nombres de sus torturadores porque decía que tienen hijos y nietos y no iba a humillarlos, pero que reclama la memoria histórica, que reclama que se aplique un modelo parecido al sudafricano en donde se conozcan los crímenes cometidos por el gobierno franquista, por la dictadura franquista y después, bueno, venga el perdón. Ahora sabemos que son más de 100 mil que fueron represaliados por el franquismo, asesinados, tirados en cunetas después de la guerra, después de la guerra civil. El caso de él es un caso, además, decíamos paradigmático porque es un jovencito que se alista en el ejército republicano a raíz de que él participe en las juventudes socialistas, pero que después se van a unificar y van a formar parte de la llamada juventud socialista unificada, que en realidad es ya la juventud del Partido Comunista, después entrará el Partido Comunista. Pero digo, es emblemático porque él se alista precisamente porque los alemanes, que son un factor determinante para el triunfo de Franco, junto con los italianos, es decir, los nazis y los fascistas, los fascistas de Mussolini, los alemanes bombardearon, como sabemos, buena parte de España para tratar de que avanzaran las fuerzas de Franco, que habían fracasado totalmente en el golpe de Estado. Ellos lo movilizan desde África a España y en uno de estos bombardeos alemanes matan al padre de Marcos, Ana, y posteriormente él es detenido, como narra aquí, por las fuerzas italianas. Es decir, es clarísimo que los franquistas ni siquiera tenían, él representa eso, ninguna capacidad de haber derrotado a la República, si no es por el apoyo de Hitler y de Mussolini. Y bueno, es condenado a esa muerte, él está en la cárcel y en la cárcel empieza a escribir y a organizar un periódico y una serie de cosas, una organización interna dentro de la cárcel. Primero al ser detenido es condenado a muerte, después logra que se modifique su condena y ya después va a volver a ser sentenciado a pena de muerte. Él escribe como Marcos, Ana, en memoria de sus padres, precisamente víctimas del fascismo, del fascismo franquista, y escribe poemas, además organiza un periódico. Estos poemas empiezan a salir de la cárcel a través de… desbaratan los cigarros y él escribe en las hojas del cigarro y logran sacar sus poemas y el Partido Comunista empieza a publicarlos clandestinamente, se convierte en una figura internacional, es un poeta muy reconocido, grandes figuras, digamos, de la cultura lo van a reconocer como tal, va a recibir muchos premios, pero digamos, simplemente Pablo Neruda lo va a tener como una de las figuras más importantes de la poesía española contemporánea. Lo mismo Alberti, el poeta español, Rafael Alberti. Él convive con Miguel Hernández, otro gran poeta español que muere en prisión, al igual que, bueno, como García Lorca que es asesinado por los franquistas, en el caso de Miguel Hernández, muere en la prisión a la que es enviado por los fascistas franquistas. Y él, digamos, con Picasso, después de que sale en libertad, organiza un centro para apoyo de los presos políticos. Es el único preso político que sale amnistiado después de un movimiento internacional, precisamente porque ya era un poeta muy reconocido. Y Franco, de una manera muy mañosa, a la demanda que encabeza, entre otros, Amnistía Internacional y un gran número de intelectuales del mundo, hace un decreto de amnistía solamente para aquellos que tengan más de 20 años en la cárcel de los presos políticos. Y él era el único que tenía más de 20 años. Tenía 23 años de cárcel. Entra a los 19, sale a los 42. Sí, y a los 33 escribió su primer poema. Así es, en la cárcel a los 33. Él se educa mucho en la cárcel. Él reconoce en la cárcel una educación social muy importante. Él llega ya siendo comunista, por supuesto, pero ahí estudia. Él había estudiado muy poco, hasta los 12 años. Después trabajó como jornalero con su padre. Y bueno, después ya en la cárcel se prepara y se convierte, como decíamos, en un gran poeta. Pero decía que es un hombre muy humano y muy bueno, que tiene tales características. Por ejemplo, cuando le han preguntado sobre lo que él haría con sus torturadores, y dice, es que yo si me encuentro a uno de los que me torturó, mi venganza no es hacerle daño porque eso no me va a devolver nada. Mi venganza es que se logren los ideales y las metas que me tracé para una sociedad justa. Dice, yo, un muerto o mil muertos, a cambio de mis torturas, no me devuelven nada. Lo que me daría gusto es precisamente que se satisfacieran mis demandas. En una ocasión lo estaba torturando un torturador, un policía franquista, y preguntándole, bueno, ¿por qué estás en esto y por qué estás resistiendo? Y dice, bueno, precisamente porque busco una sociedad en la que nadie te puede hacer a ti lo que tú me estás haciendo a mí. Es decir, es un tipo que era muy querido en su barrio. La gente decía, mira, oiga, ¿cómo usted es comunista y es tan bueno? Dice, pero es que es una visión que no tiene que decir, es absolutamente falso. Al contrario, soy comunista porque quiero que toda la gente viva en buenas condiciones. Pareciera, digamos, repetir lo que hace poco dijo, por cierto, el Papa Francisco, sobre los comunistas que los comunistas hacen lo que Cristo y los cristianos propusieron. Y sí, así es. Muy bien, doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Ya volvemos. Continuamos en la báscula con el doctor Jaime Tamayo, viernes de la otra versión. Y un día después del fallecimiento de Marcos Ana, pues también murió uno de los personajes más importantes en la historia mundial. Fidel Castro, a los 90 años de edad, el líder histórico de la Revolución Cubana, falleció esa noche del 25 de noviembre en La Habana. Bueno, básicamente con la muerte de Fidel Castro se cierran 60 años de historia desde que se embarcó, desembarcó en Cuba con un grupo de rebeldes, así se les mencionaba, provenientes de México. Y bueno, esto en 1956, para impulsar la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista en 1959. Bueno, pues hasta hoy, 47 años estuvo al frente del régimen cubano Fidel Castro, sin lugar a dudas uno de los personajes históricos de la Revolución Cubana. Y yo diría el último de los grandes estadistas que quedaban, doctor Tamayo, pues ya que, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Quién más queda? Nadie. Fidel Castro ya murió. Así es. Sí, en varias ocasiones que tratamos temas relacionados con Fidel mencionábamos que era el último gigante y efectivamente con su muerte, por lo menos hasta este momento, no hay una figura que tenga los alcances que tuvo Fidel, ¿no? Es decir, es una de las más grandes figuras del siglo XX y evidentemente la más grande figura en el siglo XXI. Un hombre que, como veremos en el discurso de Raúl Castro, pues logró lo que parecía imposible. No solamente derrocó a una dictadura, no solamente, antes ya de derrocar la dictadura fue capaz de vencer los intentos de asesinato, porque ya desde el 59, 58, perdón, ellos entran el primero de enero del 59, primer día del año, y ya desde 58 se conoció el plan FF, final de Fidel, promovido desde el gobierno norteamericano de Eisenhower para asesinarlo, porque ellos tenían mucho interés en la isla, continuar manejándola como una isla para el juego, la prostitución, la mafia muy vinculada también ahí, y bueno, la economía en términos de la producción de azúcar, ¿no? Pero Fidel desde ahí, digamos, cometió una serie de acciones increíbles que podemos decir, enfrentó, fue la única revolución en el hemisferio occidental, digamos, que enfrentó frente a unos cuantos kilómetros del gran imperio, la posibilidad de transformarse en un modelo no solo independiente, sino socialista. Muy bien. Doctor, vamos a ver el video, precisamente, un discurso de Raúl Castro con relación al fallecimiento de Fidel Castro, precisamente, y luego regresamos con el doctor Tamayo para que nos siga hablando más de la importancia de este líder histórico de la Revolución Cubana. Que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de omnipotencia de los transnacionales que surgió después del derrumbe del campo socialista de Europa y de la desintegración de la Unión Soviética. La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer, hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios. fin de la cita. Estas palabras que expresé hace más de dos décadas sobre quien, tras el desastre del primer combate en Alegría del Pío, del que pasado mañana se cumplirán 60 años, nunca perdió la fe en la victoria. Y 13 días después, ya en las montañas de la Sierra Maestra, un 18 de diciembre del año mencionado al reunir siete fusiles y un puñado de combatientes exclamó ¡Ahora sí ganamos la guerra! ¡Ahora sí ganamos la guerra! Ese es el fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá o sea, repito, que demostró que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba o lo que es lo mismo, garantizar la independencia y la soberanía de la patria. ante los restos de Fidel en la plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos la sentencia del titán de bronce quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha fidel fidel hasta la victoria hasta la victoria siempre doctor que nos comenta precisamente Raúl Castro hacía referencia a como después de la derrota que sufren cuando llega el Gramna a Cuba y logran reagruparse unos los sobrevivientes y cuentan él señala como solamente con siete fusiles y en ese momento Fidel dice vamos a triunfar va a triunfar esta revolución ya habían sufrido también la derrota del ataque al puertel Moncada donde habían muerto varios de sus compañeros él había ido a la cárcel y bueno decíamos hay un intento ya de homicidio en ese primer momento después habrá varios intentos de asesinato alrededor se calcula de 638 por parte de la CIA nada más lo que se ha documentado después de que fueron abiertos estos los archivos respectivos y bueno es un personaje que en ese sentido trasciende con mucho la al digamos al común de los de los mortales podríamos decir hay quienes dicen bueno es que Fidel es un profeta él tiene la capacidad de ver lo que va a suceder y no es por una cuestión esotérica ni mucho menos es como la comprensión y el estudio y por supuesto su inteligencia que le permitió prever por ejemplo en un momento determinado la caída del socialismo europeo y decir vamos a sostenernos y efectivamente podríamos decir que es el único modelo socialista que se ha sostenido sin haber desvirtuado sus propuestas su proyecto que se enraizó más en su propia en su propia cultura nacional la figura de Martí siempre estuvo presente desde el ataque al cuartel Moncada cuando Fidel va a prisión su alegato es precisamente basado en Martí en el famoso la historia me absolverá pero recuperando a Martí ellos le dan continuidad precisamente al modelo socialista y logran sobrevivir un periodo terrible que es el periodo especial durante el cual desde no solo es la caída del socialismo es el intento de ir sin entregarlos es el cortarles todas las condiciones económicas que les habían permitido sobrevivir al bloqueo el hecho de que el Producto Interno Bruto como señalaba en este discurso en un espacio anterior el propio Raúl Castro pues cayó en más de un aproximadamente un 35% es decir más de una tercera parte del Producto Interno Bruto la luz a veces pasaban 24 20 horas perdón al día sin luz los medios de comunicación prácticamente muy limitados ya no digamos el transporte etcétera y aún así el pueblo cubano tuvo la capacidad de soportar eso de continuar y ratificar y hoy lo hicieron precisamente en este momento cuando nuevamente juran darle continuidad en este acto de masas al socialismo y bueno Fidel en este sentido es un personaje que además le ha dado a la revolución cubana un tinte muy particular que marca una diferencia con las revoluciones en el mundo incluido la mexicana o la francesa ya no digamos las revoluciones socialistas la rusa o la china que es una revolución muy generosa es una revolución que tuvo una cantidad muy reducida digamos de ejecuciones donde no hubo propiamente un momento de terror rojo a pesar de que si hubo actos muy numerosos de terrorismo blanco promovido por los Estados Unidos o por los batistianos en un primer momento y sin embargo bueno vemos un Fidel y una Cuba que fue capaz precisamente por la figura de Fidel que en eso él jugó un papel muy importante de ser incluso magnánimos con el enemigo ¿no? Sí pues Cuba logró importantes avances ¿no? incluso más que otras naciones que tenían mucho mayores recursos que la isla entonces vamos a hablar precisamente del legado de Fidel Castro después de esta pausa regresamos con el doctor Jaime Tamayo La báscula el peso de las ideas Bueno continuamos en este viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo estamos hablando en esta parte del programa sobre el legado de Fidel Castro que como ya usted sabe pues falleció el 25 de noviembre precisamente mire usted tengo esta una edición especial la voy a poner aquí a ver Jesús Alberto ahí se ve bien es una edición especial una edición única de hecho que se publicó el domingo 27 de septiembre que hace una semblanza de la vida y obra de Fidel Castro es del diario Granma el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba una edición única que bueno pertenece a nuestra jefa de formación Luyeni Salazar que estuvo en Cuba no me la voy a llevar porque me la va a reclamar luego y también se trajo este periódico que también es de Juventud Rebelde también una edición única del domingo 27 de septiembre también pues dedicada a Fidel Castro doctor ya lo estuvimos viendo un interesante documento y algunas fotos que yo nunca había visto de Fidel Castro de niño el bebé ahí Fidel Castro jugando basquetbol bueno así es bueno vamos a ver un video precisamente sobre un discurso que pronunció Fidel Castro en el seno de la organización de Naciones Unidas y luego regresamos para que el doctor Jaime Tamayo nos amplíe sobre el legado de este líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar la inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y debe cesar el desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido los recursos financieros que reciben los países en desarrollo son insuficientes y deben ser aumentados los gastos en armamentos son irracionales deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo el sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución deben ser canceladas bueno discurso pronunciado por Fidel Castro en el seno de la ONU ¿de qué año estamos? de 1979 entonces yo les diría que eso lo traspasen al día de hoy y vean qué frase no está actualizada qué frase no está vigente realmente estamos viviendo prácticamente las mismas situaciones a pesar del que supuestamente el mundo ha cambiado se ha globalizado se cayó el socialismo europeo y sin embargo estos planteamientos son planteamientos centrales para el mundo y ya desde entonces y más atrás aún Fidel Castro lo venía planteando centrales para el mundo y diría fundamentales para América Latina para América Latina y para algunos países de Europa esto lo podemos aplicar a los países por ejemplo mediterráneos de Europa es decir España Italia Grecia por supuesto y Portugal que también se encuentran en situaciones más o menos similares pero por mucho más claramente América Latina los países africanos los países de Asia doctor delegado de Fidel Castro que nos puede comentar en una nación que prácticamente no existe en el analfabetismo un desarrollo en medicina impresionante hizo Fidel Castro de como una potencia en el ámbito deportivo ¿en qué otros esquemas o en qué otras áreas fue el líder? Bueno lo es en el área de la salud de la educación pero también de la investigación científica es un país que ha desarrollado mucho la investigación científica y bueno yo diría que hay otros elementos que se conocen poco o se ocultan por la prensa generalmente occidental que es la profundidad de la democracia cubana es común decir la dictadura de los Castro cuando en realidad en Cuba hay una forma de democracia diferente no es la democracia liberal que conocemos pero es de una profundidad mucho mayor por ejemplo allá las candidaturas se realizan a partir de propuestas de organismos sociales hay 6, 7 o puede haber hasta más candidatos a veces en una circunscripción en un distrito lo que nosotros llamamos un distrito para la asamblea regional o para la asamblea nacional y la competencia se da en función de currículums no en función de caras sonrientes ni de frases impactantes en mercadotecnia así es y quienes son diputados por ejemplo ganan como diputados exactamente lo que ganaban en su centro de trabajo no es algo que va a estar motivado por el interés económico entonces dejan su actividad laboral para irse a la asamblea y van a percibir el mismo salario que tenían allá luego está el asunto de la igualdad es una sociedad que si bien está construyendo el socialismo y cuyo objetivo su horizonte diríamos es el comunismo una igualdad plena que garantice que todo mundo tenga todo y que todo mundo tenga satisfechas sus necesidades y pueda aportarse según sus capacidades bueno hoy mantiene situaciones de igualdad bastante fuertes todo mundo tiene garantizada la alimentación todavía existe la famosa cartilla que le garantiza a todos un mínimo de alimentación ahora en Europa se está peleando por lo que se conoce pues como la renta básica la renta básica no vendría siendo otra cosa de alguna manera que la cartilla que tienen los cubanos que tanto se criticó donde se les garantiza alimentación pero además tienen la educación gratuita la salud gratuita la asignación de vivienda etcétera entonces es una sociedad que permite que todo mundo pueda desarrollarse según sus capacidades porque no va a tener limitaciones de carácter económico o formativo claro pero en ese sentido Cuba se convierte como en el faro al que se puede aspirar y mucho más si Cuba logra dar el salto económico si es que el bloqueo logra ser hecho a un lado no importando que Trump trate de mantenerlo sino que los demás países de Europa y del mundo se deshagan de esta cuestión hay que recordar que recientemente se votó precisamente en la Unión Europea suspender ya lo que Adnar este neofranquista que gobernó antes de Rajoy en España y antes de Rodríguez Zapatero y que se había mantenido hasta la fecha que era una especie también de pequeño bloqueo entonces Cuba desarrollándose con estas condiciones que tiene de igualdad pues obviamente va a ser una potencia regional y es un modelo un faro digamos para seguirlo para imitarlo en todo lo que lo que significa pero yo diría que su legado está mucho más allá es decir y no solo en América Latina Cuba aportó de manera muy importante al fin del colonialismo Cuba tuvo alrededor de cerca de medio millón alrededor de 400 mil militares de las FARC de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas combatiendo en diferentes lugares para defender la libertad y te hablo desde Angola que es el caso más importante pero bueno estuvieron en Namibia estuvieron en Siria en su momento en esos casos pues por peticiones de gobiernos frente a agresiones en Etiopía frente a la agresión de Somalia en el Congo en un momento determinado y en Argelia cuando Marruecos también agredió a Argelia tratando de derrocar un gobierno que se apuntaba como socialista en ese momento que era el de Bembela entonces después de la revolución argelina entonces digamos es un país que en ese sentido ha contribuido a consolidar y la lucha contra el colonialismo ha ayudado a la liberación de los pueblos aún en periodo digamos del colonialismo ayudó mucho a los mozambiqueños a los de Guinea Bissau a los propios angoleños en la lucha que culminó con la liberación de estos pueblos cuando se dio la revolución de los claveles en Portugal al grado de que en algún momento Luis Cabral presidente de Guinea Bissau en ese momento hermano de Almícar Cabral el conocido como el Che Guevara de África asesinado por los mercenarios declaró en alguna ocasión frente a varios jefes de Estado africanos que Cuba había llegado a África no a llevarse diamantes no a llevarse esclavos no a llevarse el oro ni el petróleo que había llevado llegado a llevar la libertad y lo único que se había llevado son sus muertos entonces y bueno tenemos también la experiencia en América Latina el apoyo que tuvieron en su momento los andinistas que tuvieron los salvadoreños etcétera y que se ha expresado también en otra forma de apoyo a través de las misiones de salud es conocido que hay alrededor de 40 mil médicos cubanos realizando labores de apoyo a diferentes comunidades de América de África y además la entrega digamos de su propia sangre y hablo no solamente de la sangre que dejaron los héroes que fueron a combatir a Angola y que cayeron allá por ejemplo o que por cierto no fueron tantos en algún momento el periodo más fuerte de la lucha fue de cuatro meses y el propio Fidel decía tuvimos menos muertos en esos cuatro meses que en los tres días de la invasión de Playa Girón por la capacidad militar y estratégica de Fidel que estaba detrás de alguna manera de todos estos movimientos y obviamente de la organización de los cubanos pero señalaba que dieron su sangre por ejemplo cuando el temblor en Perú los cubanos hicieron filas para donar sangre para los damnificados peruanos cuando las Torres Gemelas los cubanos ofrecieron sangre para los damnificados norteamericanos de los atentados o de los autoatentados que por supuesto Bush rechazó pero no son los únicos pueblos que han recibido la sangre la sangre realmente y directamente para ayudar a levantar a los heridos a los dañados por fenómenos naturales o atentados terroristas es decir Cuba ha sido muy generosa y eso es también expresión del gobierno de Fidel Castro y de lo que significó Fidel Castro y de su visión de la solidaridad internacional del internacionalismo y bueno podríamos decir finalmente que es un legado para la humanidad que va más allá como decíamos de Cuba y que además viene a aportarnos el valor ético y la resistencia la capacidad de resistencia que puede tener un pueblo que está decidido a conservar la dignidad y a decidir por su propio destino lo señaló Raúl Castro bueno decíamos como la situación que vivieron no solo la situación que vivió Fidel sino que vivieron los cubanos después de la caída del socialismo europeo y que gracias a la tenacidad de Fidel y a su capacidad de convocar al pueblo porque a veces tenía que salir a la calle a hablar con la gente y a tranquilizarla lograron salir adelante y hoy construyen nuevamente un modelo cubano viable Muy bien doctor vamos a hacer una pausa regresamos ya en la última parte de la báscula viernes de la otra versión ya volvemos la báscula el peso de las ideas continuamos en este viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo y mire usted después de seis meses de una lucha intensa los Lakota Sioux en Estados Unidos consiguieron que finalmente el cuerpo de ingenieros del ejército negara un permiso para perforar sus tierras a través de un oleoducto que se pretendía construir y bueno no es exagerado decir que se está en estos momentos ante uno de los triunfos más trascendentes en la lucha del medio ambiente en Estados Unidos quizá de las últimas décadas doctor que nos comenta al respecto sobre esto que es importante los Sioux logran precisamente detener la construcción de un oleoducto ahí en sus en sus tierras en su territorio así es mira yo creo que tiene mucha trascendencia por varias razones primero es la lucha más importante en 130 años que dan los indios norteamericanos la última se calcula que es como de 1876 que precisamente los Sioux y otras tribus lograron derrotar al ejército norteamericano en una batalla importante y luego vino ya la desarticulación y había habido algunos intentos algunos pequeños levantamientos algunas remandas de naturaleza parecida o referidas pues al cumplimiento o al incumplimiento mejor dicho de los tratados que les establecen ciertos derechos sobre las dentro de las reservas sobre las zonas históricas que les pertenecieron pero sin embargo esta vez se trató de un gran movimiento que como tú señalas logró detener finalmente a pesar de la represión y a pesar de la violencia logró detener este holoducto es muy importante decíamos por varias razones por el tipo de movimiento que se da que mencionaba ya hace un momento porque logra detener algo que es lo que está dañando mucho la tierra que es la 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 explotación del petróleo sobre todo este tipo de petróleo de mal petróleo por cierto que Bernie Sanders denunció que además está protegiendo no sólo el medio ambiente en general sino también el asunto de la contaminación del agua porque se prevé ellos temían por ejemplo que las aguas se hubieran contaminadas y serían muchos Bernie Sanders hablaba de millones de personas que serían expuestas a esas aguas contaminadas y lo otro lograr el respeto de sus zonas sagradas tradicionales las luchas indígenas hemos visto que van muy enfocadas a este tipo de cuestiones aquí en México las hemos vivido hay varios casos que hemos señalado así es exactamente en San Luis Potosí y sin embargo son luchas muy difíciles que no que a veces logran un pequeño avance luego de todo eso aquí es muy importante en ese sentido logran derrotar a una compañía petrolera muy importante pero más aún la compañía petrolera es decir la compañía constructora que construye el oleoducto interesada en atravesar esta 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 zona donde se encuentran las aguas de interés para los SIUX para las cuotas SIUX que esto es en Dakota del Norte en Dakota del Norte así es la compañía tiene acciones de Trump están derrotando antes de tomar la presidencia prácticamente a Trump y lo otro es una compañía que financió parte de la campaña de Trump entonces en este sentido pues hay un don de compromiso ya ahora exacto y lo que ya está poniendo en evidencia es el choque de intereses del empresario Trump con el presidente Trump de manera que ya lo están exhibiendo y lo otro que me parece también muy importante por último es que este movimiento logró aglutinar sectores sociales muy dispersos desde grupos ecologistas por supuesto hasta veteranos de guerra y hablamos de veteranos de guerra desde Vietnam hasta veteranos de guerra de Irak esto es muy interesante porque fíjate que yo he vivido incluso de cerca alguna vez que me tocó las veces que yo a Estados Unidos solamente han sido por invitación académica a mí no me interesa ir de turista ni quiero hacer mi vida pero en alguna ocasión que estuve en la Universidad de Oregon dando un curso me tocó tener algunos veteranos de guerra de Vietnam precisamente eran gente que habían tomado una gran conciencia del daño que habían hecho nosotros fuimos a matar por el dólar y terminamos muertos en el alma y precisamente varios de los veteranos que fueron entrevistados sobre esto dijeron es que juramos que íbamos a defender los intereses de Estados Unidos y que mejor que defender los intereses del pueblo norteamericano y no de sus corporaciones como lo hicimos en las guerras es decir tenemos este grado de conciencia que se está dando en quienes fueron utilizados para aplastar pueblos en interés del dólar y ahora se están volteando contra el sistema en defensa de los pueblos oprimidos dentro de los Estados Unidos como es el caso de los suyos doctor que le parece si vemos un video relacionado precisamente con este movimiento y regresamos para seguir comentando sobre este tema estos son indígenas estadounidenses que junto con activistas ambientalistas celebran su victoria con sus protestas durante meses han logrado frenar la construcción del oleoducto de Dakota del Norte esto me conmovió el corazón hemos venido aquí desde Washington para apoyar a estos valientes ambientalistas llegamos esperando lo peor pero esta noticia es la mejor que haya escuchado nunca es genial nos quedamos aquí vigilando hasta que todo esté organizado pero hoy estamos festejando el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense anunció que negaría el permiso para completar el proyecto las obras se detienen temporalmente hasta la modificación definitiva de la ruta del oleoducto miles de personas llevaban meses acampadas cerca del lugar realizaron múltiples protestas denunciaban que el proyecto dañaría el medio ambiente y profanaría tierras sagradas de los indígenas estamos pidiendo una redirección de oleoducto y una declaración completa sobre el impacto ambiental es lo que hemos pedido desde el principio en Nueva York decenas de personas salieron a las calles para celebrar la suspensión del proyecto el oleoducto iba a pasar por debajo del lago Oane único suministro de agua de la zona ahora se espera la realización de un estudio sobre los impactos medioambientales en la zona Nieves Ibáñez con información de Marjan Saidi HispanTV Noticias está esta nota relacionada con este movimiento de los Ux que logran un triunfo temporal parece que de manera temporal se suspendió se suspende la construcción del oleoducto temporalmente hasta que se encuentre una alternativa que no pase por el lago o sea ya la declaración ya por esa ruta ya no ya no el presidente del corporativo señala que van a perder miles o millones de dólares simplemente si no está para el primero de enero de este año ya no va a alcanzar a estar Trump en el peor de los casos entra en el 20 de enero entonces si aún en ese momento tomar una decisión en función de sus intereses personales pues ya no alcanzaría a resolver ese problema pero ya esto además generaría una gran conflictividad social aquí vimos como indígenas de todo Estados Unidos fueron a apoyar el movimiento no solo de los Sioux de Dakota pero además ambientalistas y decíamos esto luego se vincula con lo que está pasando también con los negros por cierto que fue liberado ya el policía asesino que mató por el espaldo negro bueno resulta que el movimiento las vidas negras también importan estuvo presente en esto y bueno esperemos que pronto también los mexicanos se sumen a un movimiento de esta naturaleza y bueno vamos a tener como decíamos una gran cantidad de situaciones que van a poner en una situación digamos contra la pared al gobierno racista de Trump evidentemente que es un triunfo y que aún dándole reversa implicaría ya una situación muy difícil de sostener yo creo que aquí va a tener que apechugar y ver reducidos sus ingresos el empresario Trump y va a tener el presidente Trump también que quedar mal con los que financiaron su campaña a menos que de veras quiera algo que ya no va a poder después parar y bueno aunque quizás los compense con algún otro proyecto eso sí y bueno queda la alternativa que es desviar el oleoducto y rodear el lago lo que sí es que el movimiento se está ampliando a la demanda de que ya no se haga el oleoducto encabezado entre otros por Bernie Sanders que señala que ese oleoducto va a traer mal petróleo y que petróleo malo de mala calidad y que lo que hay que buscar son precisamente sustitutos no contaminantes algo contrario a lo que precisamente sostiene Trump hay que ver precisamente el riesgo en que quiere poner al mundo Trump desconociendo que existe cambio climático y que bueno pues va a permitir cualquier tipo de industrias desde las más sucias con el objeto supuestamente de resolver el problema del desempleo muy bien doctor y temas que pocos se conocen cuando menos en México yo creo que esto debería tener más resonancia precisamente porque en México y en América Latina en general se están viviendo problemas similares por parte de las comunidades originarias de las comunidades indígenas y acá derrotan al gran imperio y hubo gran represión al principio se les envió la policía les dispararon balas de goma en la cara hubo heridos muy graves los médicos que los atendieron señalaron que los disparos fueron intencionales con objeto de hacer daño a los manifestantes aún así no los pudieron mover el frío hace unos días estaba muy alto la temperatura es muy baja pues un frío muy fuerte y la gente sostenida y como viste dijeron vamos a permanecer vamos a festejar pero vamos a permanecer hasta que se definan las cosas y esto quiere decir que haya el estudio del impacto ambiental y la propuesta de la desviación es decir por dónde se va a ir ya el cuerpo de ingenieros militares que es a quien le pertenece esa zona resolvió que no autoriza y no autoriza precisamente por esta situación que está viviendo y donde los propios exmilitares los veteranos están participando de manera muy importante en este movimiento me parece que en ese sentido ha sido un catalizador que conjuntamente con lo que puedan hacer los chicanos y los mexicanos migrantes y otras minorías y sobre todo también los negros afectados por la violencia racista pues pueden cambiar Estados Unidos muy bien doctor Jaime Tamayo llegamos al final en este viernes muchas gracias doctor como siempre muchas gracias muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes y que tenga buen fin de semana la báscula el peso de las ideas gracias